El jengibre es una planta raíz que data desde hace miles de años y se ocupa como una bebida medicinal en Costa Chica. Existen comerciantes que ofrecen este producto en el mercado municipal. Los beneficios son alivio en el estómago, refriado común para el colesterol, entre otros. María Ramírez Hidalgo, vendedora de jengibre en San Marcos, señaló que este producto contiene propiedades antiinflamatorios y antioxidantes. Es un té que vas a poner para los nervios, para colitis, gastritis y para la depresión. Es un té muy bueno que te relaja y es bueno para tu cuerpo. En personas con diabetes, el jengibre ayuda en el tratamiento de esta enfermedad disminuyendo los niveles de glucosa y colesterol sanguíneos al mejorar la circulación a través de una acción vasodilatora. Más que muchas personas no lo queremos creer, pero ese se lava y se pone en un medio litro de agua, se machaca el camotito de jengibre y se le pone al agua. De ahí se endulza como tú lo quieras, como el café o menos azúcar. En Costa Chica también se puede encontrar el jengibre en un precio de 25 pesos la lata. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.